Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos dice que 15% de la población del país contraen la influenza. Según Brandon Marlow, farmacéutico del Rite Aid en North Syracuse, la mejor forma de prevenir la enfermedad es recibir la vacuna. Marlow ayudó a establecer un programa que ofrece vacunas gratis a lo largo del condado de Onondaga. Nosotros tenemos un número de programas para contactar a negocios locales, como a los asilos o a las bibliotecas, y nosotros administramos las vacunas contra el flu. Marlow explica por qué estableció esos programas. Lo hice porque hay gente vulnerable a la influenza quienes necesitan ser inmunizados. Es una epidemia muy peligrosa. La gente tiene miedo porque la vacuna del año pasado no fue tan efectiva, pero ahora tenemos una vacuna nueva y es más fuerte contra la enfermedad. Estudiantes y empleados de la Universidad de Syracuse podrán recibir la vacuna este próximo miércoles 14 de octubre en el gimnasio Flanagan desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Reportando para Citrus TV Noticias, Emanuel Rivera-Jovell.